Hola, me llamo Madalena Caballero Campos y soy miembro del Grupo de Investigación Geometría Laurenciana y Remaneadón de la Universidad de Córdoba. ¿A que sabías que la palabra geometría significa medida de la tierra? Pues claro que sí, sí, prácticamente todo el mundo lo sabe. Lo que muy pocas personas conocen es que el lenguaje en el que está escrita la teoría de la relatividad general, la de Albert Einstein, es el lenguaje de la geometría diferencial. Nosotros los geómetras estudiamos unos objetos que se llaman variedad diferenciable y que nos sirven para entender cuál es la forma de la tierra, del universo, de las pompas de jabón y de muchas cosas más. Si quieres que te hablemos de todo esto, ven a vernos el 30 de septiembre a la Feria de los Ingenios en la Noche Europea de los Investigadores.